Otra operación no puedo hacer. Tenemos que pegar con los hijos. Esto lo ven los del sur, me cago en dios y flipa. Flipa. Seleccionando ahí el engranaje loco. Qué guapo, tío. Ahí hay cómo hace la culebra. Ahí está el jefe de la operación bajando el neumático para que haga tracción. Ahora bajo yo a 2 kilos. Qué guapo, me mola. Ahí está el jefe de la operación. Ahí está el jefe de la operación. Ahí está el jefe de la operación. Subidón, ¿eh? Subidón, subidón. Ahí está el jefe de la operación. 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 Ahí está el jefe de la operación.